¡Aaaaaaaah! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, putisiervos? Soy Sergi and SegaSonic y estamos hoy en Sonic 2 HD, una nueva demo. Un juego que se había cancelado, pero hace unos meses se retomó el proyecto y aquí tenemos una nueva demo para la SAGUE 2017, que si no sabéis lo que es la SAGUE, es esta convención de fangames que se hace de Sonic 3. Bueno, no siempre son de Sonic Creo que este año hay uno de Mario incluso Y otro de Crash Pero, en fin, lo hace la comunidad fan de Sonic Y, en fin, Sonic 2 HD Se ha mostrado y tenemos una nueva demo Así que vamos a jugarla Ay, Dios, igual hago un resumen De los demás juegos Jugaré algún otro, supongo Pero este tenía que grabarlo sí o sí, ¿vale? Oh, oh, vale Jugamos con Sonic y Tails, ¿no? Vamos allá ¡Qué monos! Vale, vamos allá Vale Emerald Hill Oh, qué bonito se ve ¿Puedo...? No, Tails no vuela, ¿no? Vale, no Pensé que se podría usar la habilidad de manía De volar, pero... ¡Ah! Es tan bonito Bueno, vamos a lo primero Dejar la animación a ver si ha mejorado un poco Dejarla quieta Vamos ¡Ay, qué mono! Vale, muy bien Perfecto En fin, chicos Por fin podemos tener otra vez este juego Lo hice hace... Hace bastante tiempo ¡Hala! Grabé una demo Pero era, nada, el primer nivel Creo recordar solo y... No sé si llegamos al boss Me parece que había un boss también Sí, creo que era solo el primer mundo, ¿no? Pero... ¡Uf! ¡Hala! ¡Mirate esta animación! ¡Quita! ¡Con cojones! ¡Mirate esto, mirate esto! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Me encanta! Vale La música creo que estaba compuesta por T-Loves Y supongo que seguirá compuesta por él Pero ¡guau! Muy bien Creo que está Chemical Plan Y otro nivel Que ya no recuerdo cuál es Pero bueno ¿Tails vienes o qué? Vamos ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y estas animaciones? ¡Oh! La de Sonic la hemos perdido un poco Pero la Tails es genial, tío ¡Dejen de robarme el protagonismo, cabrón! Vale, a ver ¡Vamos al Acto 2! ¡Oh! La música Creo que es algo diferente Vale, vamos allá ¡Oh, Dios! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Esto era... Es genial ¡Ah! Vale Muy bien No creo que hayan fases especiales Así que... A pesar de ellas ¡Hala! ¡Ok! ¡Buah! Y el trampolín O sea El Sprite, digamos El modelo del trampolín Ha cambiado ¡Oh! 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 ¡Cómo mola esto, tío! ¡Buah! La velocidad que estamos cogiendo ¿Ya estamos? ¡Vamos allá! Vale ¡Ah! ¡It's Eggman! El solo puedes coger, ¿no? Muy bien ¡Ti, ti, 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 ti ¡Buah, tío! ¡Ay! Sega debería apoyar este juego, la verdad O sea O sea, es que control es genial ¡Hala! Es que es genial Es que no hay por dónde cogerlo ¡Tro es todo perfecto! ¡Es como manía! Vale Es que mirad para arriba las animaciones ¡Adiós, cara huevo! ¡Buah! Es que es perfecto Vale Muy bien ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Me encanta! Estoy flipando mucho ¡Aaah! ¡Ay, Dios! Tiene muchas ganas de jugar una nueva demo de esto, tío ¡Muy bien! Vamos a ver Loboacto, ¿no? Supongo ¡Uy! Este fundido tan... ¡Oh! Vale Vamos a ver ¡Oh! Esta es la música Vale, vale ¡Ooooh! ¡Wow! Tío, ¿habéis visto esto? ¿Lo estáis viendo? ¡Dios mío! Mirad los edificios de Chemical Plan Tienen un montón de color No son como los originales Pero... 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 Da igual Es que les queda genial Tienen un montón de color Entonces, vamos a hacerlo bien Bien Tú por aquí abajo No, tú Por aquí abajo, he dicho Este niño es tonto Bueno, vámonos Dios, la fluidez de este juego es real, eh Estoy... Fanbolleando mucho Mucho ¡Wow! ¡Hala! ¿Habéis visto la animación? Espérate ¡Ah! ¡Qué guay! Vale ¡Wow! El efecto del agua Todo Me voy a enamorar de este fangame Lo tengo clarísimo Vamos Vale Estoy acostumbrado a ir Por el manía Por el arco O sea, al aro Vale Vamos allá ¡Wow! Este spike de velocidad Me gusta muchísimo Es muy original Vale ¡Al tubo! Y la música de fondo Es que es todo bonito En este juego ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Oh! Vale Buah, mirad Mirad el efecto del agua Las brujitas y todo Sin duda Si este fangame Se termina algún día Será Jugado por todo el mundo Bueno, igual no Porque es en plan Es Sonic 2 Después de todo Pero Pero oye Y si por lo que sea Renderizan Con este tipo de calidad Yo que sé Los niveles Antiguos Que no llegaron a salir Como Hidden Palace ¿Quién nos dice a vosotros Que no, ¿sabes? Vale Muy bien Vamos allá Así que ahora con manía Pues esto igual no hace falta Ahora mismo Pero la falta de manía Llegará en nada O sea Y esto podría ocurrirlo muchísimo Vale Bien ¡Oh! El Acto 2 Tiene buena pinta La verdad No creo que sea como el de manía Porque es realmente Un remake Solo esto Esto es simplemente A versión HD Así que es el nivel normal Pero la música Está muy bien, tío Vale ¡Vamos Tails! Buah Que pasada, tío ¿Tails en este juego? ¿Podrá coger los rings? Sí, loco No estoy seguro Pero no sé Me gustaría haber visto En esta demo También las fases especiales Pero creo que no están O sea Me suena a mí Que en el trailer no estaban Ahora, mira Vamos a ver Un punto de control No, ¿veis? No se puede entrar A ningún sitio ¿Qué te pasa, Gravel? Intentando cogerme, ¿eh? Vale Por abajo ¡Oh! El agua Ay, no ¿Por qué? Lo único que odiaba De Chemical Plant El agua La planta química esta Tío, creo que la fluidez De este juego Es genial Parece hecho Por el equipo De Christian Whitehead, tío Es muy guay Ojalá el clásico De Generations Y el de Forces Se controlasen así ¿Sabéis? Que creo que No va a ser así Pero O, el de Generations Seguro que ya no Vale ¿Me voy a ahogar o qué? Sí, ¿no? Así en plan Como idea Vale Bueno Ah, pues no Mira, no me ahogó Buah Qué guapo El efecto así de salir Que sale todo el agua Ay, estoy enamorado De este fangame Tengo que echarle Un ojo general A los demás Pero Pero este ya sabía Que me iba a gustar O sea, es clarísimo Que me iba a gustar ¡No! Eso es Sube Sube Dios, qué susto Me he dado Eso estaba en el juego Original Creo que no Muy bien Vamos al jefe Vale Me he muerto No recordaba esa parte Vale Ay, Dios Bueno, pero hemos tocado Punto de control, ¿verdad? Sí Ahí estamos Bueno Vamos a cargar unos albos A ver La he vuelto a liar Está muy guay Seguro que jugar con Tails No sé si se podrá volar Creo que no Porque han querido Seguramente mantener La esencia original de Sonic 2 En la que Tails no podía volar Cuando veas a Eggman Mirad la cara que pone Tío Es una pasada Me cago en el carahuevo Tails, coge ese anillo ¡No! ¡Qué capullo que es! Muy bien Estamos otra vez aquí A ver qué tal Esta vez Bien, Tails Dale Dale, Tails Dale ¿Para qué? ¿Vas a salar, Tails? ¿Tú pa' qué? ¡Hala! Me he vuelto a morir Sinceramente Creo Que este juego Se podría vender No como fangame Sino como juego Si Sega lo Lo patentara Y decidirá hacerlo Creo que estaría muy bien La verdad De hecho Si hubiera hecho un remake Si no hubiera existido manía Yo lo que habría hecho Para conmemorar el aniversario Me he vuelto a morir Habría sido Poner todos los juegos clásicos De Sonic En un pack Todos ellos Y venderlos con esta calidad Es lo que siempre he querido La verdad Con esta calidad Toda la de Sonic Generations Que también me gustaba El 3D así En plan guay Pero Complicado, ¿no? Ya que faltan los derechos En la música Todo este tipo de cosas Me he vuelto a quedar sin reyes Ah, mira No, tengo uno Vale Esta vez ganamos ¡Oh! Tails ha dado golpe de gracia Bien hecho, Tails Si tuvieras animación suficiente Para acariciarte la cabecilla Lo haría Pero cuando la tengo Te jodes Vale Come on Que guay, tío Me gustaría ver un Sonic 3 Así también Un Sonic 1 también Un Sonic CD Bueno, un Sonic CD me lo pienso Pero De todos Todos ¿Por qué no? Ah, Hilt of Zone Es la nueva Bueno No, es mi zona favorita Del Sonic 2 Pero bueno Mejor esto que hoy Ocean Palace O como se llame Venga, suelta la mierda esa Al final le he tenido que dar yo ¡Hala! Mirad esto Cuando nos acercamos a la lava ¡Hala! Oye, está guapo Está bien Cambia los colores Vale No me acordaba de las plantas estas Que hacían eso Las plantas Ay, me entero yo de eso Hace mucho tiempo Que no paso por esta zona Desde que hice el gameplay De Sonic 2 Y lo recuerdo vagamente Así que Veremos En esta zona había Esos dinosaurios ¿Verdad? Esos dinosaurios azules O sea, azules Lilas ¡Es ahí! ¡Hola! Vale, ok Ahí Hemos recuperado los rings Bueno, a pesar de que Hilltop Zone No es mi zona favorita No sé por qué le gusta a tanta gente Si realmente es una Emerald Hill Con lava Y de color azul No sé qué gracia le veis Pero bueno Lo respeto No es mal nivel Tampoco Wow, mirad cómo se ve esto Es increíble Pero no sé No lo dirigiría para nada Como un remake En plan No sé Es demasiado parecida a la primera zona Y ya la primera zona Se parece demasiado a Green Hill O sea que Es como Una zona parecida de la zona Que ya es parecida a otra ¿Sabes? Es como muy raro Igual soy yo Además me loco Vale Recuerdo que aquí empezaban a... Ay, me tiembran el mando Es verdad Si jugáis con un joystick Os lo detecta Y sin tener que pedir opciones Al haya aleviado Así que... Es guay jugar con mando Las nubecitas y todo Vale Qué plantas más raras Eso parece una sandía O no sé lo que es eso Muy bien ¿Habrá acto 2 de este también o...? Supongo que sí, ¿no? Las nubes Cómo me mola esto ¿Sabes? Me recuerda al nivel De Sonic Lost Wall 6 Y Kayakto 2 El nivel de Sonic Lost Wall De Sky Road Creo que se llama Que hay un montón de nubes Donde te enfrentas a Shabok Me ha recordado a eso No sé por qué Porque... Bueno, es que en realidad Tiene cierta semi-loop Vale Ay, Dios ¿Dónde es Sonic Lost Wall? El otro día Cuando salió el nivel nuevo De Forces El Casino Forest Todo el mundo Pensando que se parecía Al nivel de Silent Forest De... En fin Del Sonic Lost Wall Mezclado con... En el Casino Night ¿No? De Sonic 2 Y realmente es una zona nueva Pero... Sí que tiene esos guiños Bueno, en fin Tampoco es la primera vez Que vemos eso en un Sonic ¿Eh? Lo que pasa es que Hay unas enredaderas O algo así A mí me recuerda un poco Al Sonic 4 Episodio 2 Al Silvania Castle Es una zona increíble Me encanta De mis favoritas de Sonic Por los colores tan palitos Que tiene Me encanta Ahí Eh... Sin playzas Plataforma Pero... Pero sin pausa ¿Vale? Vale, a ver Me tiembla el mando Un montón, tío No es por aquí Vale Dios, no veo nada Vale Quiero coger eso Mierda Me he quedado sin plataforma Vale Shit 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 in the rings Vale, a ver Ay Creo que he visto un fallo del juego Bueno, que ahí no pasa nada Dejadme subir Que me muero Vale Oh La paz reina en mí otra vez Ah No Vale, eso ha sido suerte Madre de Dios Lo he pasado mal ¿Eh? Allá abajo Mira Os vais a meter el conito El conito que tenéis de cabeza Por donde yo me sé Adiós, Tails Es que se mata Recuerdo que siempre Tails se me mataba En esta barra de juegos Como Ah, bueno, no pasa nada Solo es lava lo que hay abajo Porque hay lava, ¿no? Sí Si alguien pregunta Me he tirado a propósito Para Demostraros que hay lava Vale Ah, vale La música es guay también Me gusta más esta que la del acto 1 No sé Los instrumentos Me gustan más Leches Vale No recuerdo Cual era el jefe de aquí La verdad No tengo ni idea Vale Vamos a verlo Supongo que llegaremos ahora, ¿no? Ah, sí ¿Esto es como el jefe de Marvel? Sí De hecho Es No diría que Es casi igual Ah Es que me mata Tails Ataque Pichupi ¿Por qué no le puedo dar desde aquí? Ah Mierda 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 Vale Mátalo, Tails Uh, vale Gracias, Tails Muy bien Pues creo que por aquí se puede dejar la demo, ¿no? Supongo Ahí está Tails, has muerto ¿Dónde estás? Tails Ah, estás aquí Vale Ok Ay, no me había fijado en el detalle de los árboles Así que se mueven con el viento Está guay Dios, qué pasada de demo Me ha gustado mucho ¿Y ahora qué? Algún castellito de Siyu Su o algo así Oh, ¿qué es esto? Ok Los bocetos Qué bueno Me encanta el manual De hecho Si os dais cuenta Es Similar al estilo que tenía antes en el canal Bueno, ahora tiene una parte similar Pero Sobre todo los que hay alrededor Los pinquitos Las rayas Y esas cosas Es muy del antiguo diseño que tenía yo Que era el diseño creo que del Sonic 3 O del Sonic 1 Qué guay, tío Está guay Los peditos Tony Lace Ok Dios mío Las caras Muy bien Está muy bien Yo espero que esto Oh Oh Oh, ¿qué es eso? Qué bonito ¿Esto qué es? See you next time Ah, ¿veis? Os lo he dicho Nos vemos la próxima vez ¿Vale? Cuando queráis, chicos Me encanta Vuestro juego Está muy guay Ay, pues nada Lo dejaremos por aquí ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Esta Esta pedazo de demo La verdad La tenéis en la descarga ¿Vale? O sea En la descripción para descargar Ya no sé ni hablar Y pues nada Nos veremos en otro vídeo ¿De acuerdo, chicos? Así que damas y caballeros Esta es la demo De Sonic 2 HD Jugadlo Os va a gustar ¡Gracias por ver el video! ¡ Miraje! ¡ Toc